A casi 72 horas de las elecciones municipales en nuestro país, siguen las repercusiones de lo que fue este importante proceso democrático y sobre todo lo que fue el balance por parte de sus candidatos. En la icónica plaza parroquia de la ciudad Jardín, encontramos a Jorge Castillo, militante de Renovación Nacional y, por supuesto, del Pacto Chile Vamos. El loco Castillo, como ese que conoció popularmente en la ciudad Jardín, postuló esta vez al cargo de concejal, pero lamentablemente a raíz de la poca participación de los votantes no pudo obtener el puesto, pero también logró conseguir los votos suficientes para quedar bien posicionado en lo que respecta a la tabla de los votantes y de los candidatos de Chile Vamos. Jorge Castillo es un personaje icónico dentro de la cultura del Viña Marino al ser el ex presidente de Everton de Ña del Mar, quien más repercusiones generó en el mundo del fútbol. Esto a raíz de sus locuras, donde trató de contratar a más de 15 jugadores claves en el fútbol nacional e invertir mucho dinero que a la postre terminó dejándolo en la banca rota y condenado a una miseria que día a día trata de superar. Jorge Castillo constantemente es recordado por los viñamarinos por su aporte a la ciudad Jardín en lo que respecta al adornamiento de la ciudad, donde pintó muros, postes y muebles tanto del Estadio Sausalito como de la sede de Everton de Ña del Mar. Pero pese a que todo pintaba bastante bien y su proyecto iba muy bien aspectado tanto en lo futbolístico como en lo extra futbolístico, Castillo terminó internado en la clínica Betania de Viña del Mar acusado de tener un cuadro psicótico. Esto lo alejó por mucho tiempo del mundo del fútbol, un mundo donde hasta ahora quiere volver a integrarse. Mi proyecto siempre va a estar vigente porque es una técnica de marketing y yo me siento feliz porque mi corazón es victoriano y yo estuve dentro de los 700 que fuimos al paraíso. Yo aprovecho esta oportunidad porque los periodistas nos cuentan las cosas buenas. Si bien Castillo ha estado aparte del mundo del fútbol y en particular de Everton de Viña del Mar, todos saben el apoyo que le entrega Castillo a la ciudad Jardín. Es por esto, pese a que participó en una elección para ser consejero regional durante el año 2013, también en esta oportunidad postuló para obtener el puesto de concejal, donde no logró obtenerlo, pero de igual manera se logró posicionar como uno de los candidatos fuertes del conglomerado de Chile Vamos. Castillo está constantemente agradeciendo las muestras de afecto por parte de los viñamarinos y que día a día le agradecen en la entrega total que obtuvo cuando quiso ser presidente de Everton de Viña del Mar y el aporte que hizo decorando la ciudad. Mira, muy buena tu pregunta y yo en mi tiempo tuve el aseo de Viña, Concon y Quillota. Ahí tengo un muy buen amigo que es el alcalde Mella y ahí está el ejemplo de lo mío. Usted ha ido a Quillota, ¿cierto? ¿Han visto los postes? El alcalde, pero copian las cosas, pero buenas, ¿te das cuenta? Si aquí lo diéramos todos con azul y amarillo serían preciosos los postes, en vez de que estén rayados y pegados las cosas. Entonces, la técnica del marketing es simple, simple como es Jesús, digo yo. Y hay detalles tan así como esos, pintar los postes bonitos, pero el alcalde Mella los tiene todos pintados, iguales, ¿cierto? Hasta la misma medida, todo. Bueno, eso es un llamado a todos los victorianos que quieran pintar los postes, pero que lo hagan bien, no así, unas brochazos. Así que lo hagan como lo hizo el alcalde Mella en Quillota, que están todos los postes puestos verde y amarillo. Si bien estas elecciones marcaron el retiro del ámbito político para Jorge Castillo, consecuente con sus ideas, ya que al no conseguir el puesto de concejal, señaló que no iba a participar en ninguna elección más, esto no va a impedir que Castillo siga vinculado en el mundo relacionado con Viña del Mar. Y es por esto que con múltiples proyectos, y apoyado por el senador Francisco Chaguán y el partido Renovación Nacional, donde es militante, trabajará por crear festivales de deporte, aportar en lo que respecta el turismo y otras ideas más, que de seguro tendrán un loco en la cabeza. Ya, esta fue, yo soy así, o sea, esta fue mi... Me presenté a Core porque me lo pidieron algunos dirigentes, pero lo mío es la creación de empleo, es la parte empresarial a mí. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirte, no hay nada más lindo como el dar una fuente de trabajo. Siempre cuando uno da una fuente de trabajo, trae una familia, hijos, nietos, y como se ve la cosa que no está muy buena, voy a presentar mi proyecto y de hecho ya tengo el apoyo del Senado.